Estamos con Cristina Patriarca, directora de Educación, y con Sol Pagliarisi, que en este caso nos van a contar sobre el cierre de un taller que fue muy importante. Ustedes me dirán no solamente qué taller específicamente, sino obviamente cómo fue el transcurso de todo ese taller. Bueno, buenos días a todos. Hoy nos encontramos en una actividad muy importante para nosotros, en un trabajo conjunto que hicimos a partir de una propuesta de las chicas hicieron al municipio, a nuestro secretario general Camilo Alessandro, y por supuesto con la aprobación y todo lo que implica dentro del marco de las políticas públicas de la gestión Alessandro, nuestro intendente nos dio el aval para que podamos desarrollar una propuesta donde la orientación vocacional para la inclusión social sea el pie de que nuestros jóvenes tengan su espacio para poder manifestar sus inquietudes, sus necesidades, y encontrar un camino hacia la elaboración de un proyecto propio. Así que, bueno, la verdad es que en primer término agradecer a las gestoras de este proyecto, a quienes lo llevaron adelante, que son Sol Pagliarisi, Natalia Inora y Berenice Morettini. Las tres trabajaron de manera coordinada, de una manera maravillosa, junto con el municipio y con jefatura distrital y la inspectora de secundaria, quienes nos dieron su acompañamiento en todo lo que fue la gestión y la inclusión de los niños, de los jóvenes, perdón, en los establecimientos educativos. Pero bueno, ahora me gustaría que Sol nos cuente de qué se va a tratar hoy la propuesta de cierre que vamos a hacer, en la que queremos invitarlos y que se sumen. Bueno, muy bien. Sol, como profesional me imagino, antes de contarme sobre esta finalización del taller, cómo fue todo lo que transitaron desde que se inició este taller, ¿cuáles fueron los resultados que ustedes obtuvieron o que vieron en los jóvenes, en los adolescentes? ¿Cuáles eran sus principales inquietudes? Todo eso quiero saber más bien de lo interno de este taller. Bueno, buen día para todos. La verdad que estamos muy contentas con el resultado del taller. Nosotras después charlábamos y decíamos, uno puede presentar un proyecto, puede armar un proyecto, pero de ahí a que ese proyecto funcione o no funcione, es algo inesperado y en este caso nos encontramos con muy buenos resultados, nos encontramos con una muy buena convocatoria, fueron aproximadamente 100 inscriptos, que teniendo en cuenta el contexto que estamos atravesando, la verdad es que fue una muy buena convocatoria y los resultados del taller fueron súper positivos en la medida en que pudimos generar lo que nosotras planeábamos, que era más allá de plantear ejes de la orientación vocacional, ocupacional y que puedan pensarse y proyectarse y armar o construir un proyecto de vida, generar un encuentro, generar un espacio en donde se pudiera dar el encuentro, el intercambio, acompañar a los jóvenes en esta situación que no solo incluía el pensarse, sino también que tenía que ver con las dificultades que se les estaban presentando en el tránsito por este último tramo del nivel secundario, charlamos mucho acerca de la no presentación de buzos, de la no fiesta de egresados y ellos pudieron poner en palabras un montón de cosas que les estaban sucediendo y que no sabían cómo explicarlas y dar valor a eso que les estaba pasando, así que súper contentas. Esto que decías, qué interesante, ¿no? Porque tienen que, siendo muy jóvenes, proyectar de alguna forma su vida, su continuidad profesional o no. ¿Cuáles fueron los planteos de ellos? La idea de ellos es continuar con los estudios, continuar en salto, viajar. Bueno, ese fue como uno de los ejes más fuertes que nosotras propusimos en el taller. Empezar a develar un montón de imposiciones sociales que, sin darnos cuenta, nos condicionan al momento de elegir. Por ejemplo, pensar en la única posibilidad de tener que irse a estudiar o tener que elegir una carrera universitaria, cuando en realidad hay otro mundo de posibilidades que es infinito. Las ofertas académico-laborales que hay acá en Salto también, la posibilidad de hacer cursos. Entonces, por eso, dimos de alguna manera, con el nombre del taller, apuntando a la inclusión social, más allá de la elección de una carrera universitaria o no. Entonces, para eso tuvimos que hacer un trabajo de empezar a hacerles visibles a ellos y a ellas todas esas cuestiones que podían estar influyendo en una elección, en una posible elección, y que no nos damos cuenta si no nos sentamos a pensarlo. Bueno, muy bien. Y con respecto al cierre, ¿cómo se va a dar este cierre? Porque uno dice, bueno, se vienen los cierres escolares, se viene la finalización prácticamente de muchos ciclos, ¿no? ¿Y cómo se va a dar? Porque en este concepto en el que estamos viviendo, seguramente se tiene que plantear otra alternativa. Se va a dar mediante videoconferencia de MIT, con una modalidad virtual, y decidimos invitar a Silvia Bertone, que es psicopedagoga y es especialista en orientación vocacional-ocupacional, tiene mucha experiencia en eso. Entonces, ella nos va a contar un poquito cuál es su experiencia respecto a eso en la actualidad, porque es muy importante pensar esto en contexto. Y también a la vez, nosotras queremos contarle a ella qué fue lo que emergió, cuáles fueron los resultados, y de esa manera poder contar a la comunidad qué fue lo que se trabajó y qué fue lo que pudimos leer y sacar de este taller. ¿Cuándo se va a dar esta reunión por MIT? Hoy, miércoles, a las 6 de la tarde. Y se va a transmitir en vivo por el Facebook de la Municipalidad de Salto, así que a todos los vecinos y vecinas que se quieran sumar y quieran conocer cómo fue el desarrollo de esta propuesta, los invitamos a participar. Y la verdad es que, bueno, esto nos va a dar la posibilidad de mostrarles este trabajo conjunto que tenemos todos en cuanto al compromiso de este municipio de Salto con los jóvenes y con su futura inserción laboral y sus futuros proyectos personales. Perdón, ¿a qué hora se va a realizar esta transmisión? La transmisión va a ser a las 18 horas, así que quienes quieran, conéctense hoy, miércoles, 18 horas, al Facebook, Municipalidad de Salto, y allí van a poder visualizar y vivir en vivo esta experiencia que hoy vamos a compartir. Bueno, muy bien, entonces están todos invitados a participar. ¿Pueden participar, aparte de los que ya venían participando en este taller, las familias, o se puede agregar alguien más, por ejemplo? Sí, claro, de hecho, el trabajo con jóvenes ya lo hicimos un montón, pero nos parece importante también destacar a las familias en esto, porque están muy incluidas en todo lo que tiene que ver con esto de construir un futuro proyecto de vida. Son parte también de esto, por eso está bueno hacer la devolución a la comunidad de qué fue lo que nosotras pudimos leer y trabajar. Bueno, muy bien, súper interesante. Así que, bueno, muchísimas gracias a ambas, y bueno, que realmente felicitaciones por el taller que han realizado, me parece que es muy importante, muy interesante, y bueno, seguramente continuará, tal vez, en el próximo año. Sí, este año es el modo en el que lo pudimos llevar a cabo, pero la idea es que sigamos continuando con estos proyectos y sigamos repensándolos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan muy buenos días.